hola bienvenidos una jornada más a estrategias de inversión en esta ocasión estamos en un consultorio de fondos con los asesores y socios de cónsula ea miguel ángel ciccuéndez y josé manuel garcía roland para responder a las preguntas que nos ha llegado en este consultorio muy buenos días alborde qué tal cómo va buenos días pablo buenos días para otra vez bueno la primera pregunta que nos ha llegado dice que les parece el fondo merge fondo y el magallanes value investor european equity bueno sin duda son dos clásicos grandes fondos que pueden compaginar perfectamente dentro de una carretera a largo plazo el fondo de magallanes está invertido principalmente en empresas europeas con una carretera diversificada conserva empresas de tamaño mediano buscando esa calidad resiliencia e infravaloración características de la gestión valor ha tenido un comportamiento muy bueno el año pasado con una subida del 5% y también ha empezado bien este año pues lleva en total ahora mismo una subida superior al 10% en general tiene un histórico impecable y nos gusta el fondo tiene un peso importante materiales básicos industrias y vamos sector industrial y servicios financieros en el entorno de un 20% cada uno además tiene un peso un 10% energía y un torno a un 15% un consumo cíclico lo que da lo que le da una diversificación amplia y teniendo en cuenta que tiene bastante exposición a europa nos parece una día una idea adecuada para estar en bueno para meterlo en cartera una cartera diversificada para aprovechar sobre todo el momento de europa en europa que parece que estamos en mejor momento que antaño con relación al fondo el merx fondo que vemos en pantalla es un fondo con más de 30 años de historia con unos resultados a largo plazo espectaculares que lo avalan totalmente y es un fondo global quizá aquí es un es un sergo quizá embargo lo va tirando a quality una gestión muy flexible y concentrada en una selección de compañías de calidad a nivel global con mayor exposición a compañías americanas en torno al 75% y un peso un 32% más o menos en salud un 30 en tecnología y un 18 en consumo cíclico como vemos una cartera más concentrada pero por sector realmente pero que quizá pueda tener también más diversificación a nivel global el año pasado perdió un 22% pero este año ya lleva una subida del 19 y en el año 21 subió un 25 como podemos ver es un fondo volátil pero con unos resultados extraordinarios a largo plazo por tanto los dos fondos nos gustan y pensamos que son buenas ideas para incluirlos en una cartera amplia la siguiente pregunta dice me puede indicar algún fondo o bien algún producto relacionado con el oro en el que usted invertiría buenos días para invertir en oro directamente prácticamente no hay alternativas vía fondos ya que los fondos invierten en mineras y empresas relacionadas con el mundo del oro en general empresas cotizadas en los mercados de renta variable y alguna idea en este sentido podría ser bgf world gold si realmente quiere tener exposición a los movimientos o oscilaciones de la cotización del oro directamente lo más eficiente es hacerlo mediante la compra de un etf que replique la cotización del oro en dólares que es lo más lógico también se puede hacer en euros y en este sentido hay bastante oferta de tefes que replican la cotización del oro alguna idea pues el invesco physical gold el x tracker physical gold el y el gld que es quizás el más conocido la siguiente pregunta dice quisiera preguntar por los fondos black rock world health science fans y el bellevue mettech and services en euros en el sentido que no ha arrancado el año como otros sectores más globales quizás deberíamos infraponderar el sector salud de este año o creen que se trata de una pausa antes de retomar las altas y añade una pregunta más y dice les parece mejor un fondo que el otro gracias buena pregunta lógicamente los sectores defensivos como el salud son sectores refugio cuando los mercados sufren como pasó el año pasado lo hemos visto pero qué ha pasado en el último mes y medio pues ha pasado que el mercado ha empezado a descontar que los datos de inflación sobre todo en eeuu empiezan a remitir y por tanto el techo de la subida de tipos en eeuu está llegando a su fin y esto es gasolina para los sectores de crecimiento quizás muy castigados el año pasado que son los que más han repuntado estos estos esto mes y pico por tanto los últimos el último mes ha subido con ganas sobre todo la parte growth y quizás han quedado más rezagados la parte defensiva pero lo importante es saber si esto va a ser así a partir de ahora o si tenemos que pasar de valor a de valor a growth en las carteras de forma radical nuestra percepción es que en el último mes se ha producido quizás un cierre de cortos en los sectores quizás más castigados y eso lo que ha generado es un gran repunte y la pregunta del millón sería si si esto va a seguir así nosotros pensamos que todavía hay que mantener cierta prudencia pero pero nosotros estamos incorporando ya en cartera gradualmente todavía con cierta prudencia más growth equilibrando el growth y el value y esto lo vamos a ir viendo los próximos meses sobre todo sectores más castigados que pensamos que tiene más recorrido de todos modos como hemos dicho el sector salud es un sector que generalmente debemos mantener directa directamente o indirectamente ponderado en las carteras y de una forma siempre estructural con lo cual eso de andar haciendo cambios a corto plazo no es buena idea con relación a los fondos que comenta vamos a poner aquí el fondo concreto pues concretamente el fondo de belvio nos parece un fondo interesante relacionado con metes también es una idea que quizás un sector más específico dentro de salud pero también muy volátil ya que incorpora tecnología aplicada a la medicina y de hecho mientras el fondo de blanco terminó en positivo el año pasado este último perdido un 10 por ciento el fondo de blanco es un fondo global muy diversificado dentro de todo el sector salud es un gran fondo que pensamos que es uno de los más adecuados dentro del centro del sector para mantener en la cartera a largo plazo resumiendo para tener exposición estructuralmente al sector salud mejor el fondo de blanco pero como algo más especulativo quizás el belvio también tiene sentido la siguiente pregunta dice qué opinión les merece el fondo que utilice como refugio ante ante el riesgo de cambio de la tendencia en bolsa se trata del fondo piquet atlas que tenía muy buen historial por capear los temporales pero no parece haber servido de mucho en las actuales circunstancias y comenta dice hubiera sido mejor un monetario bien es un fondo de gestión alternativa que utiliza diferentes activos con una serie de estrategias no short es decir alcistas bajistas para intentar buscar rentabilidad positiva en cualquier escenario y momento del mercado si analizamos los resultados históricos podemos comprobar que ha tenido una consistencia positiva y sobre todo lo más importante con una volatilidad muy controlada lo que le ha servido para ser una clara alternativa a la renta fija en las carteras durante los años en que la renta fija no se aportaba ningún retorno hay que tener en cuenta que la situación que tenemos ahora no la hemos tenido en el pasado por tanto con relación a la pregunta si se ha equivocado que si se ha equivocado en mantener este fondo durante el año pasado considero que ya que tanto los índices de renta fija como los de renta variable han sufrido bastante más bueno pues viendo que este fondo ha caído en torno al 5% no nos parece un error haberlo mantenido en cartera es cierto que si hubiera tenido un monetario probablemente sólo hubiera perdido un 1 o un 2 de cara al futuro y para los próximos años pensamos que es el momento buscar alternativas a este fondo incorporando en las carteras principalmente fondos de renta fija con duraciones en los entornos de 3 a 6 años inviertan en bonos de calidad ya que como ya hemos comentado algunas semanas atrás tenemos unas tires es decir unas rentabilidades ciertas históricas no vistas desde hace más de 15 años en los entornos del 3 y el 5% no asumiendo un riesgo excesivo es decir con un riesgo controlado si necesita más ayuda con respecto a esto pues sabe que nos pueden contactar en privado en la siguiente pregunta dice no sé qué clase sería la más adecuada para entrar en este fondo y si ha de ser con divisa cubierta y pregunta en concreto sobre el fidelity global en finances services fund y si es mejor entrar en el jip y morgan investment global dividend fund y la clase es gecheada en principio los dos fondos nos gustan a la parte de valor en la cartera pero para seleccionar uno u otro dependerá quizá ver también la composición del resto de su cartera es fundamental en principio si su cartera está bien diversificada el fondo de fidelity es un fondo global de renta variable con exposición sólo al sector financiero y podría ser un fondo interesante para incluir una cartera ya que le favorece el entorno actual de tipos más altos y además se está invirtiendo en empresas con dividendo alto lo que aporta más un valor añadido al fondo el fondo de jip y morgan vamos a ver en pantalla el fondo de jip y morgan el dividendo es un fondo de renta variable global que invierte en empresas de calidad que reparten dividendo pero con una selección mucho más amplia que anterior es decir con pesos en torno al 20% en financiero 12% industrial salud y consumo cíclico y ya y un 15% en tecnología si está buscando un fondo más diversificado todo terreno pensando en largo plazo nos quedaríamos con este último el fondo de jip y morgan sin duda con relación a la divisa ya hemos hablado yo creo que en el anterior consultorio concretamente de las implicaciones de cubrir o no la divisa en los fondos globales pero lo le recuerdo que cubrir la divisa concretamente euro dólar es un coste adicional a la gestión del fondo y no es barato ahora mismo es un coste importante por lo tanto pensando en largo plazo lo más eficiente es no cubrir la divisa hablando siempre de fondos de renta variable como es lógico pero si es cierto que en momentos donde se producen fuertes movimientos de la divisa conviene valorarlo como ha pasado en los últimos meses de hecho nosotros en general cubrimos algunos fondos globales en los meses de noviembre y diciembre cuando el dólar cotizaba en torno a la par con el euro pero ahora mismo y después de que el dólar haya caído un 15% desde máximos pensamos que no es el momento de cubrir la divisa en los fondos de renta variable la siguiente pregunta dice me gustaría saber la valoración que tienen de fisher investment españa estoy estudiando participar con ellos pero no encuentro información de su evolución en los últimos años sólo tengo su información publicitaria y no encuentro información neutra que no esté publicada en un medio patrocinado bien los conozco y les sigo como saben no hacemos recomendaciones desde este consultorio y por tanto no debemos hacer valoraciones de la competencia aunque conozcamos a fisher investment españa y tengamos una idea formada con respecto a ellos este es un consultorio de fondos y creo que ellos trabajan más bien o principalmente con acciones la siguiente pregunta dice después de las últimas subidas y de las declaraciones de los bancos centrales porque cuatro o cinco fondos de renta fija de convicción apostarían bueno en la misma línea que habla miguel ángel tampoco podemos por normativa tampoco podemos dar recomendaciones concretas sólo a clientes nuestros lógicamente hay muchos fondos ahora mismo que nos gustan dentro la renta fija pero hay una serie de requisitos que debemos considerar es decir esto para que les sirva un poco de guía a la hora de seleccionar uno u otro preferimos fondos globales diversificados corporativos y de gobierno es diversificación amplia con duraciones intermedias entre tres y seis años vamos como estamos comentando y con carteras de bonos de calidad sobre todo investment grade ya que no vemos todavía necesidad de meter más riesgo en otro tipo de bonos de peor calidad estamos más agresivo en bonos americanos con divisa cubierta debido debido a que los tipos en eeuu han subido han subido mucho y parece que están cerca de tocar techo lo veremos próximamente con los datos de inflación y empleo que se van a publicar estas semanas y además no esperamos una recesión tampoco muy profunda con los datos actuales estamos hablando con los datos actuales encima de la mesa en la parte europea todavía somos un poco más cautos preferimos duraciones quizá un poco más cortas dentro de las opciones que barajamos a nivel de global de fondos que estamos trabajando entre otros el pinko investment grade puede ser una acción el pinko income el jp morgan global oportunidades el el flushback bon oportunidades el erroder european bon fidelity euro short air parmiña security mg optimal income es decir pueden ser algunos ejemplos que le puedan servir la siguiente pregunta dice cómo se espera que evolucione el fondo bbva bonos dos mil veinticin bien me imagino que ya está en el fondo ya que estamos hablando de un fondo de renta fija prácticamente cerrado que se constituyó tenemos en junio del 22 y que tiene un vencimiento aproximado de tres años hasta junio del dos mil veinticinco es un fondo que podemos denominar los de buy and hold compre y mantenga ya que su estrategia se basa en adquirir una cartera de bonos con un vencimiento próximo al vencimiento del fondo desde mil es decir dos mil veinticinco y con unas comisiones altas para entradas y salidas después del cierre del fondo porque claro si no es que la salida de algún digamos partícipe jorobaría a los que ya están dentro precisamente para evitar trastocar la rentabilidad esperada del fondo y perjudicar los partícipes iniciales cuando invierte en bonos tanto de gobierno como empresas con una ponderación del tren del 80% en españa e italia este tipo de fondos ha proliferado mucho en los últimos meses con bastantes ofertas diferentes gestoras en general nos parece atractivos para este momento de mercado donde la renta fija ofrece retornos atractivos después de las fuertes caídas del dos mil veintidós y sobre todo para perfiles conservadores o moderados ya que con bajo riesgo los inversores van a tener una rentabilidad cierta aproximada en los entornos del tres y cuatro por ciento hasta el vencimiento del dos mil veinticinco si no hay ningún default en la cartera de todos modos somos partidarios de otro tipo de fondos más abiertos y con comisiones más bajas la siguiente pregunta dice que valoración hacen del fondo best in font de la gestora best in ver así como el modelo de gestión de esta gestora best in ver bueno pues no vamos a descubrir aquí ahora best in ver se trata de una de las gestoras clásicas españolas con muchos años de historia basada en un modelo de gestión principalmente estilo valor con relación al fondo de best in font es también un clásico con una historia de más de 25 años que ha tenido años espectaculares pero en los últimos años ha quedado un poco rezagado con respecto a fondos similares es un fondo global con mayor peso en europa en torno a un 40 por ciento busca incorporar sobre todo empresas de calidad con negocios estables a largo plazo e intenta comprarlas en los momentos en que la relación están por debajo de las medias o de las expectativas de valoración lógicamente bueno pues es un poco el estilo similar al estilo valor en general donde era principalmente consumo cíclico materiales básicos industria y servicios financieros el fondo no se ha comportado muy bien el año pasado donde ha perdido un 17% cuando sus competidores similares en general han tenido resultados más atractivos es cierto que este año va con una subida en torno al 12 por ciento pero los últimos años los resultados quizás son mejorables quizá ahora mismo más que valor está dentro de un estilo más quality en este sentido dependiendo lo que busca en su cartera preferimos buscar quizá otro tipo de fondos o alternativas que nos den más recorrido la siguiente pregunta dice qué opinión les merece el fondo black rock global fan world health science fan que también lo preguntó en otra pregunta y dice pues esto primero de año va en caída desde el principio de no caída de precipicio muchas gracias por su respuesta hombre viendo el gráfico no veo yo a la caída de precipicio pero bueno no sé como ya hemos comentado es un fondo que nos gusta que tenemos en nuestro listado de fondos recomendados pero no es un fondo para realizarlo a un mes ni a un año es un fondo para incorporarlo en cartera de forma estructural y como ahí podemos ver resultados mantenerlo a un plazo largos pues hombre pues da da fruto como ya hemos comentado es un fondo de renta variable del sector salud bastante diversificado y además es un sector que suele ser bastante defensivo y quizá menos volátil la mayoría que la mayoría de los sectores como es lógico esto también implica que en momentos que hay más apetito por el riesgo como ha pasado en el último mes este tipo de fondos lo suelen hacer peor pero sin embargo dentro de una cartera diversificada da mayor estabilidad en momentos difíciles sobre todo en largos plazos si vemos en el detalle en detalle el fondo el 22 terminó con en positivo y este año ahora mismo está una caída creo recordar del 1 75 más o menos es decir el 1 75 que nos da una idea un poco de cómo se mueve este fondo es importante recordar que antes de invertir es conveniente planificar una cartera a medida bien diversificada y seleccionar fondos adecuados una vez invertida tener la paciencia necesaria pensando en el medio largo plazo ya que si estamos continuamente analizando los fondos a corto plazo lo lógico es que tomemos decisiones equivocadas y a contrapié que esto es muy muy peligroso la siguiente pregunta dice es tarde para entrar en el fondo magallanes value y luego además añade es momento de suscribir atendiendo a la composición de su cartera por sectores países temáticas etcétera y en la coyuntura económica y de mercados en el fondo azeta valor internacional estamos hablando de dos gestores que son especialistas en la gestión valor quizá que han salido de sobre todo decisión de best in bear pero los dos fondos son diferentes magallanes como ya hemos comentado está invertido principalmente en empresas europeas con un peso de más del 90% y tiene una cartera diversificada conserva empresas de tamaño medio buscando esa calidad resiliencia e infravaloración características de la gestión valor con con un historial espectacular por relación al fondo de azeta valor también está aquí en pantalla es un fondo más global con fuerte peso a materiales básicos y energía en los entornos del 43 y el 35% respectivamente lo que le hace ser un fondo mucho más volátil que el anterior lógicamente es cierto que años como el 22 donde las materias primas y la energía se dispararon este fondo ha subido fuerte pues casi un 40% como vemos en pantalla pero lleva años con resultados muy pobres este año lleva una subida en torno al 4% realmente si quiere tener exposición a materias primas y energía podría ser una opción adecuada para mantener en cartera en su justa medida pero bajo nuestro punto de vista y de forma táctica yo sería prudente ahora mismo con las materias primas ya que si todas las subidas de tipos nos llevan a una recesión este sector va a sufrir y por tanto prefiero estrategias quizá menos concentradas y más diversificadas para el momento actual la siguiente pregunta dice de cara al medio y largo plazo qué peso entre fondos value y growth sería recomendable para la parte de renta variable de una cartera diversificada de perfil dinámico actualmente mi cartera estaba bastante sesgada al crecimiento y les agradecería algunas ideas de fondos value bien de forma estructural conviene tener valor y crecimiento en las carteras y el secreto está en ir modulando en las carteras el peso de cada uno de ellos en función del momento del mercado no se trata de dar grandes bandazos salvo en algunas excepciones muy contadas en esta línea hemos visto que hasta el final del 2021 la estrategia más lógica con tipos a cero y medidas expansivas era sobreponderar el crecimiento el growth en las carteras hasta los entornos del 80-20 pero con el cambio de escenario que se produce con el repunte de la inflación y las subidas de tipos después de casi una década la decisión era clara aumentar el valor en las carteras y ahora pasar a un peso de 70-80 en valor en las mismas y ahora la pregunta del millón es qué situación tenemos en este momento creemos que lo peor ha pasado para el crecimiento a no ser que tengamos algún cisne negro en el horizonte por tanto nosotros ya hemos empezado desde hace unos meses a subir lo que es crecimiento y ahora mismo estamos en los entornos de 50-50 50 crecimiento 50 valor generalmente el crecimiento es lo que genera mayor rentabilidad a largo plazo y aquí es lo disruptivo es lo que transforma el mundo y por tanto en la mayoría de las ocasiones es preferible estar más expuesto a crecimiento el valor te da más estabilidad y te ayuda a mejorar los ratios de la cartera en momentos complicados ahora mismo todavía pensamos que hay bastantes incertidumbres y hay que mantener una zona más defensiva hasta que hagamos el alcance de las consecuencias de la subida de tipos tan violentas y como bueno pues que hemos visto en los últimos meses y decidiremos cuánto subir más el peso en crecimiento con respecto al valor con relación a la idea de fondos de valor hay bastantes alternativas como Robeco Global Premium, Nordea Stable Equity que son dos fondos globales que nos gustan mucho la gama de fondos de altos dividendos como el DWS Top Dividend el JP Morgan Global Dividend, incluso el propio Magallanes que hemos comentado anteriormente la siguiente pregunta dice tengo el fondo Lord Taver Dólares Short Duration y lo quiero traspasar a otro fondo que no sea el PINCO Income, el Arrodes Eurocorp, el BlackRock Short Duration o el Invesco Global Income porque ya los tengo ¿Cuál elegiría? Muchas gracias. Bueno, siguiendo la línea de lo que hemos comentado antes preferimos fondos diversificados con bonos de calidad, grado de inversión y duraciones intermedias hasta tener claro hasta qué nivel pueden llegar las subidas de tipos tanto en USA como en Europa le damos algunos ejemplos que cumplan este criterio, lógicamente como hemos dicho no podemos darle ideas concretas porque por legislación, aparte de los fondos que tienen cartera que nos gustan nosotros estamos utilizando también otras ideas como el Fidelity Euro Shorter, el Carmeñá Flexible Bond el JP Morgan Global Bond, el PINCO Investment Grain, el Florsbus Bond Oportunidades, etc. fondos que ya hemos comentado aquí en diferentes preguntas pero como ya hemos comentado no se trata solo de acumular fondos, sino de realizar una distribución adecuada por eso si lo desea nos puede contactar en privado para darle ideas quizá a medida y que compaginen con su cartera la siguiente dice, tengo una cartera muy diversificada con un perfil moderado y se la traslado para que me dé su opinión y me diga si cree que debo incorporar algún cambio dice, el 50% de la cartera lo representan los siguientes cuatro fondos el Carmeñac Securité, el CTREQ Market, ni idea, no lo había leído nunca el Morgan Stanley Global Brands y el Nordea Low Duration Euro Cover y el otro dice, el otro 50% van estos nueve siguientes fondos está el BB Adamant Sustainable, el BB MedTech, el NB 5G Connectivity Fund el Nordea Global Climate Environment, el Parvest Aqua Class el PICTED Clean Energy, el PICTED Smart City, el Sustainable Fund Trends y el SIH Global Sustainable Impact Bueno, en principio, a primera vista, vista de pájaro si su perfil es moderado, esta cartera está muy pasada de riesgo y volatilidad aunque nos faltaría ver los pesos de cada uno de los fondos pero en principio, más o menos, nos imaginamos que está bastante pasada de riesgo la cartera es mejorable, convendría darle alguna orientación total a una parte importante de la cartera en la parte más conservadora, pues no tendría ahora mismo el Nordea Low Duration Euro Cover Bond, preferimos, como hemos dicho, ideas con algo más de potencial y mayor duración el fondo CTR Market Neutral es un fondo es un fondo Market Neutral pero del sector inmobiliario es un retorno absoluto del sector inmobiliario es un fondo que ha cumplido su misión en los últimos años como alternativa de bajo riesgo a la renta fija cuando realmente la renta fija no daba nada de retorno pues este fondo podría ser una idea interesante por el momento quizá preferimos fondos de renta fija como hemos dicho ya que nos proporciona retornos más atractivos y con bajo riesgo aunque lo puede mantener porque sigo diciendo que es un fondo interesante el fondo de Carmiña como estamos comentando sería para mantener ya que encaja con los criterios que estamos buscando en renta fija por último en esta parte más conservadora quizá el fondo de Morgan Stanley Global Banks que es un fondo de grandes empresas de renta variable de calidad es interesante mantenerlo estructuralmente a largo plazo pero no deja de ser un fondo volátil es un fondo de renta variable por tanto no debería considerarlo como parte conservadora de la cartera eso hay que tenerlo en cuenta en la parte más agresiva vemos que hay demasiados fondos temáticos pero una gran parte se solapan entre sí es decir cuidado con acumular fondos sin tener en cuenta la diversificación es importante diversificar no acumular en este caso si tiene el Sostenible por ejemplo si tiene el Sostenible Global Impact y el Nordea Cambio Climático fondos que engloban diferentes temáticas sostenibles ya no necesitan mantener fondos como el de agua o el de Smart City o incluso aunque también nos gusta mucho el de Clean Energy y tampoco el de alimentación porque de alguna forma ya lo está incluyendo en los otros dos en la pata de salud los dos fondos que nos comentan nos gustan y en principio se puede mantener ya que se complementa por relación al perdón al fondo 5G es una temática muy volátil pero con gran potencial pensando bueno en todo desarrollo del 5G internet de las cosas movilidad inteligencia movilidad inteligente perdón etcétera pero es un fondo que quizá para un perfil conservador es demasiado volátil quizás no sería el más adecuado como alternativas y acorde a su perfil habría que incorporar quizá mayor peso en fondos de renta fija en fondos más globales de renta variable empresas de calidad y en general una mayor diversificación sectorial con más peso en valor que yo creo que le falta si necesita alguna ayuda nos puede contratar en privado y se lo si lo considera lógicamente la siguiente dice me gustaría saber qué ising de fondos de inversión globales recomiendan para empezar en fondos de inversión sería para tener un solo fondo y una inversión inicial de 30.000 50.000 euros aproximadamente bueno como ya hemos comentado no podemos realizar por legislación asesoramientos concretos a no ser que sean clientes perfilados y sabiendo objetivos y plazos haber dicho esto y pensando en el medio y largo plazo para 30.000 50.000 euros consideramos que sería más eficiente comprar dos o tres ideas diversificadas ya que le van a dar más estabilidad a su cartera en este sentido se puede compaginar un fondo de crecimiento global con un sesgo más valor o quality dice y entonces estas ideas podría ser el de WVS top dividend el Guinness Income el Roeco Global Premium el MFS Global Equity MS Global Brands Fidelity Global Technology Sailor Global Capital Group New Perspective yo creo que ahí hemos dado un abanico amplio de ideas la siguiente pregunta dice quisiera invertir en un fondo dedicado principalmente al hidrógeno y energías renovables ¿me puede indicar unos tres o cuatro su rentabilidad y cómo contratarles? dentro de la parte de renovables tiene bastante oferta de grandes gestoras y además de diferentes divisas sin cubrir o cubiertas para que seleccione lo que más le interese algunas ideas que nosotros estamos trabajando con ellos son el Pit & Click Energy como hemos hablado antes el Robeco Smart Energy y el BlackRock Sostenible Energy por ejemplo entre otros dentro de la temática de hidrógeno verde hay muy poca oferta de fondos específicos ya que es un subsector mejor dicho todavía en fase de desarrollo aunque pensamos que debería tener mucho futuro a largo plazo si se solucionan algunos de los problemas actuales como es el amazalamiento distribución etcétera nosotros utilizamos el fondo de CPR Amundi Hidrógeno que invierte de la gestora Amundi que invierte en todas aquellas empresas a nivel global relacionadas con la producción almacenamiento comercialización y comercialización perdón del hidrógeno verde para contratar ese tipo de fondos pues lo puede hacer a través de muchas entidades financieras o diferentes plataformas que tengan oferta amplia de fondos internacionales si necesita ayuda en este sentido nos puede contactar y damos diferentes opciones y ya por último la última pregunta que nos ha entrado en este consultorio de fondos de estrategias de inversión dice tengo un perfil moderado y 55 años cuento una cartera de renta fija con los siguientes fondos el bonds govern sustainable en euros en algún consultorio hace más de un año creo que les gustaba y tiene tiene algo de bonos verdes pero con cierta duración y añade también que tiene el cash euro en euros de amundi el deuch euro bond el el dws ultra short fixed income el nordea low duration el sih short mid turn en euros dice y añade la verdad es que el año pasado no me ha ido bien ahora se ha empezado a recuperar que cambio les parecería que debería hacer en cartera y añade dice vendo el bond govern sustainable bien el fondo de dipan invierte en bonos de gobiernos a nivel global para financiar proyectos sostenibles es un fondo que tiene una duración media en cartera de alrededor 6 o 7 años y por eso el año pasado ha sufrido bastante en principio la idea de bonos sostenibles nos ha gustado desde hace años para incluirlos en carteras para la parte de renta fija y sobre todo en los momentos actuales después de las caídas del año pasado este año el fondo lleva una rentabilidad en torno al 1,5 y pensamos que con las tires con las rentabilidades actuales y la duración que tiene es una inversión interesante con gran potencial para mantener en cartera aunque todavía asistiremos a escenarios de volatilidad mientras no veamos un techo en la subida de tipos en los países desarrollados este fondo seguramente lo hemos recomendado ya hace bastante tiempo yo creo que más de un año y medio pero en el momento que la inflación empezó a dispararse salimos completamente del mismo y de fondos similares por la duración tan elevada en la cartera y ahora estamos precisamente incorporándolos otra vez por eso es importante la labor de un buen asesor para que le ayude a tomar decisiones en las carteras sobre todo en momentos complicados con relación al fondo de DWS es un fondo también de bonos sostenibles pero de corto plazo una duración de 1,6 años mucho menos volátil que creemos que también se puede mantener con una tira aproximada del 3,5 los demás fondos han sido muy adecuados y han cumplido con su cometido durante todo el año 2022 actuando como refugio durante la subida de tipos pero en el momento actual con las oportunidades tan claras que hay en renta fija con mayor duración preferimos completar la cartera con otro tipo de fondos de bonos corporativos diversificados globalmente con duraciones en los entornos de 3 a 5 años ya que tiene bastante más potencial para conseguir rentabilidades muy atractivas asumiendo un riesgo moderado en los próximos años algunas ideas ya las hemos comentado como el Carmean Securité JP Morgan Global Bonds Incoin Camp SIS Euro Corporate Bonds y unos cuantos más de los que ya hemos dicho anteriormente y si tiene alguna duda o lo que sea pues ya saben nos puede contactar en privado y nosotros le podemos ayudar y muchas gracias pues con esas ideas y esas reflexiones en este largo consultorio de fondo de inversión que hemos tenido con los asesores y socios de Consulada de AF Miguel Ángel Ticuende y José Manuel García Rolán nos despedimos muchas gracias a los dos por estar con nosotros una semana más pues muchas gracias Pablo muchas gracias Pablo y hasta hasta la vista hasta otro consultorio y ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa de los mercados en estrategiasdeinversión.com muchas gracias gracias